El acné rosáceo es una enfermedad de la piel que se limita a la nariz, mejillas, barbilla y frente. Únicamente en los adultos se observa esta enfermedad. Cuando una persona adquiere acné rosácea, la piel de la cara se ve afectada con aspecto grasiento y enrojecido. En algunos casos extremos existe el llamado rinofima, que se presenta en la nariz poniendo la muy roja, agrandada y con aspecto bulboso. También puede estar acompañada de otros trastornos cutáneos como el acné normal o seborrea, también acompañado de problemas oculares como la hinchazón de los párpados y queratitis. Algunos síntomas y más conocidos del acné rosácea son enrojecimiento facial, vascularización que son vasos sanguíneos en forma de arañas, urticaria en la zona afectada por el acné, rinofoma que se presenta en la nariz dejándola roja y bulbosa, prurito en el área afectada. Para evitar la enfermedad del acné rosácea son el uso diario de cremas de uso local con vitamina A, que sirven para cicatrizar y regenerar la piel, y vitamina C para desinflamar las áreas afectadas. El metronidazol es de gran ayuda a la hora de tomar precauciones en este tipo de enfermedad de acné. Para Vuelve a la Vida, Leslie Saavedra.